las noticias más relevantes sucedidas alrededor de algún oxxo en méxico así que vamos a comenzar con una, una de las que tengo aquí a la mano Livia no sé qué opinas de esta sección antes de empezar te motiva estoy intrigada me muero de curiosidad, me interesa mucho esta fue publicada por el periódico correo, así se llama, periódico correo.com.mx Zelaya dice, conductor ebrio se estrella contra oxxo en el centro de Zelaya por conducir ebrio ok, ok, todo está normal entonces, todo dentro ahí le voy a poner la foto dice, por conducir aparentemente en estado de ebriedad el conductor de un auto march se impactó sobre un establecimiento de la cadena Oxxo sobre la calle Morelos, esquina con Pedro Figueroa en la zona centro de Zelaya y pues debido a la derivado del aparatoso golpe, el vehículo tipo Nissan presentó severos daños hablando del carro y no de la persona, ¿no? así como, pero ¿cómo quedó la persona? dice, el conductor tuvo que ser trasladado al nosocomio, que asumo es el hospital pero tienen que usar siempre palabras o sea, no pueden ir al hospital claro o emergencias o no, el nosocomio ajá para su valor ajá, eso es lo que todo lo mejor puede ser, hubieran llevado un manicomio también ahí es donde hubiera terminado mejor el conductor y pues nomás, elementos municipales arribaron a la zona y tomaron conocimiento de los hechos y bla 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 nomás hay una foto del choque, no hay una del conductor ni del después pero eso sucedió en Zelaya ¿alguno de ustedes tiene algún familiar o amigo que sea dueño de un OXXO? me gustaría saber si tienen como aseguranza porque creo que ese tipo de accidentes ha de ser lo más encabronadamente común, ¿no? que alguien llegue por cerveza al OXXO y que se quede dormido en el camino y trene, ¿no? es lo más normal pues sí y que la vez pasada yo digo que si deben hablamos de un batillo de un picaba aquí ibas a decirle ya te interrumpí no, nada más digo que a lo mejor y sí, o sea, para mí tiene sentido que sí tengan seguro así como este oye, Peter ya sabes, acá el OXXO de Zelaya el de la zona centro ah, Simón Pitt, qué pedo pues otra vez, güey, otra vez ahí te mando al Inge ahí te mando al Inge y ya, pues, me imagino, es bien común todo, ¿no? mira, tenemos sí, yo creo que sí otra nota del manifiesto.com buen nombre este, también así descubro muchas páginas de noticias, ¿no? no sé de dónde sean estos dice Orizaba si alguien sabe dónde está Orizaba aquí en claro, claro, claro en los comentarios en el punto, ¿no? el punto de Orizaba el pico, es el pico ah, el pico está mejor dice someten a asaltante originario de Orizaba ah, no, el asaltante es de Orizaba no sé si pasó en Orizaba o el asaltante viajó desde Orizaba para asaltar un OXXO de otro lugar pero dice un vendedor identificado como Miguel Alberto fue sometido por personal de la cadena comercial OXXO pero son karatecas los que atienden los OXXO cuando atracaba la tienda ubicada en la 16 de septiembre esquina con Díaz Aragón dice casi a las 8 horas 8 o 10 horas de un jueves un desconocido irrumpió en la tienda OXXO de la avenida 16 es lo mismo con un picayelo de 23 centímetros y de inmediato amagó al cajero Eduardo exigiendo que le diera el dinero o de lo contrario le iba a matar esta madre está como novela criminal el criminal tomó una bolsa de plástico de la tienda OXXO donde guardó una botella de whisky Jack Daniels Brandy Torres además 10 cajetillas de Malboro pero justo cuando exigía el dinero Eduardo entró a la tienda uno de los supervisores de seguridad ah no fue el seguridad y observó que el tipo amagaba con un picayelo sigilosamente el supervisor de seguridad Jorge N se fue acercando al asaltante por la espalda por sorpresa lo sujetó de los brazos sometiéndolo y después el bandido cayó al piso el personal de la cadena OXXO sometió al asaltante identificado como Miguel Alberto de 22 años asegurándole el arma y la mercancía por casi 1500 pesos que ya tenía en su poder entonces no sé ustedes si estaba bien picado con la historia no sé excelente reacción o sea Stephen King ahí corto a huevo quien redactó esa nota si le tengo que darle props al redactor mínimo fíjate que hay una hay dos dos tipos de de notas por lo menos aquí en la frontera imagino que un montón de periódicos hacen lo mismo pero creo que tienes como 150 caracteres o menos y te pagan como a 30 pesos la nota te pagan súper mal y si tienes más creo que de 300 caracteres te la pagan a 80 pesos que tampoco es mucho pero pues ya amarra yo creo que este vato llegó agarró el video de seguridad y pues se puso a redactar todos los hechos y sigilosamente y pues sí pues ahí tienes los 80 pesitos fácil pero pues sí pues no se la rifó ahí usando alguna nada más creo que fue cuando repitió la dirección dije no recuerde que los errores usualmente son de mi lectura porque es que bueno es de la página más bien del diseñador web porque y es que las notas tienen su encabezado como una breve descripción luego como una lo que te dice que es lo que va a venir en el texto y ya luego la nota y aquí todo viene con la misma tipografía Arial 12 entonces como que no separe yo cuál es el encabezado y cuál es el como la sinopsis previa entonces ahí el programador está truncando la carrera de un excelente periodista así es ahí yo culpo al diseñador web del manifiesto punto com punto mx y pues bueno estas están más emocionantes que la vez pasada Lidia tú te están tocando así como las los huevos de oro de las notas tuve suerte Ángel es que le comenté Ángel la vez pasada un día estaba viendo una nota de Oxxo y Cinépolis y me salieron miles de notas sobre qué pasó en X Oxxo este Oxxo y dije de aquí puedo sacar una sección porque siempre hay historias interesantes en los Oxxos alrededor de México entonces pues esa es ese fue el origen como de esta sección ahorita estoy esperando que se abra la otra página web también tenemos que culpar a mi internet a ver si voy a tratar de abrir de dos al mismo tiempo yo sé que es peor pero ahora sí tenías como una especie de estructura como dos o tres notas o un tiempo para leer notas de Oxxo o cuál es la cuál es el trip aquí qué cómo es esto de noticias lo digo para estar enterado así como yo también buscar mis propias notas investigaciones acá no no hay límite de tiempo pero yo porque no quiero pues tardar mucho para no mantener la sesión abierta tanto tiempo ok va empleado de Total Play golpea y lesiona un limpiavidrios en el estacionamiento de un Oxxo o sea el Pedro golpeó al Miguel no tienen que decir las empresas para las que trabajan una enemistad de cada empresa bien loca este es de Nayarit elmeridiano.mx esta sí fue escrita por Adrián de los Santos dice oh no qué pasó ah ya dice Bahía de Banderas Nayarit dice las autoridades municipales y los cuerpos de auxilio tomaron conocimiento acerca de la agresión que sufrió un limpiavidrios en el crucero de Mezcales y Bahía de Banderas por parte de un empleado de la empresa Total Play dice ok se iba a conocer que momentos antes el limpiavidrios se encontraba limpiando los vehículos que llegaban y se estacionaban a la tienda Oxxo ubicada en la calle crucero Mezcales y bueno esto lo estoy repitiendo yo al sitio llegó un carro de la empresa Total Play donde se bajaron dos personas y se metieron al negocio en esos momentos llegó una persona para limpiarles el carro situación que al parecer molestó al empleado que se encontraba a bordo del carro y lo retiró a ventones al grado de que el hombre nunca el hombre se fue de bruces y cayó contra el piso pegándose en la nuca al comenzar a sangrar algunas personas que se encontraban en los vehículos y vieron la mala acción se bajaron y comenzaron a reclamar la actitud del empleado de Total Play o sea hay que mencionar donde trabaja acerca de su proceder del hombre que solo intentaba ganarse unas monedas que es emocional o sea muy 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 juzgón ese periodista mucha subjetividad ahí entonces pues ahí está tiene que mantenerse al margen y se quiero saber qué pasó con el empleado porque dice llegó el cuerpo de protección civil atendieron a limpia vidrios lo trasladaban al hospital pero no dice qué consecuencias hubo para el empleado del Total Play fue una terrible persona dice yo creo que no le pasó nada yo creo que no le pasó nada a ese güey estamos en México este fíjate que mientras me lo leías yo imaginaba que este era como el tiktok de mis abuelos o sea ellos miraban una le decían hey mira mira esta madre imagínatela y yo me imagino o sea si no hay como tiktok celulares video a la mano yo sí me imagino leyendo esa nota y arremedándola interpretándola para que todos agarren cura en la casa yo creo que esto es como el pre tiktok que vuelvan que vuelvan las noticias y vamos a terminar con la última noticia esta ya es trágica dice muerte lo sorprende en el Oxxo ese es el encabezado del heraldo de Saltillo dice un hombre de la tercera edad perdió la vida esta tarde cuando permanecía en una sucursal del Oxxo de la colonia Bellavista Juan Ignacio Juárez de 70 años acudió a bordo de su automóvil a la tienda Oxxo caminaba por uno de los pasillos cuando repentinamente colapsó cayendo al suelo ante la mirada atónita de clientes y trabajadores al ver que el hombre presentaba problemas para respirar solicitaron una ambulancia pero lamentablemente a la llegada de los paramédicos ya no contaba con signos vitales y pues dice ya elementos de la policía municipal preventiva acudieron a tomar conocimiento y acordonaron el negocio y más entonces pobre hombre Ignacio Juárez fue a comprar sus donitas blancas o yo que sé pues oye pero aquí hay un poquito de amarillismo al no dar información como que están tratando de que uno se asuste con el COVID pero ni dicen si es o no es más yo no estoy diciendo nada ahí está la imaginación pero pues la gente se dondea pues creo que ese es el final de la nota que todos nos maltripiemos y que ya no habíamos a los así es yo pienso más como que dejaban el misterio ¿no? de que ahora ha sido pero sí, sí como que le faltó sí, le faltó un poco sobre todo porque muy rara vez un periodista da seguimiento a la nota supone que es lo que deberían hacer todo el tiempo pero ya sabemos que no van a seguir investigando entonces hubiera estado suave que siguieran investigando la vida de este señor y lo siguieron hasta que revive se hace zombie se sube a un tren de Busan y toda la película Simón Paciente Cero Paciente Cero, sí hay otras pero las quiero guardar para otras sesiones del show aunque me preocupa que ya no haya para la próxima pero siempre va a haber bueno vamos ok, entonces vamos a una última una última dice ok elsoldepuebla.com.mx uy se abrió como música ok, ya dice el Sol de Puebla finge convulsiones para evitar ser detenido había asaltado un Oxxo dice ampones asaltan tienda en bosques de Manzanilla y en San Rafael Poniente esto es en Puebla dice dos tiendas de conveniencia fueron asaltadas este viernes en diferentes puntos de la ciudad solo en uno de los casos gracias a la reacción del guardia de seguridad que cuidaba el lugar se logró el arresto del responsable el cual para evitar ser llevado a Rancho Colorado que sumo es una prisión dice al parecer fingió convulsiones sin embargo quedó a disposición de las autoridades ministeriales dice en el mencionado sitio el guardia de seguridad privada que cuidaba el local enfrentó al ladrón el cual fue sometido de un golpe instantes después llegaron los elementos de la policía municipal quienes detuvieron al acusado el cual fingió convulsionar para no ser llevado al ministerio público que a lo mejor estaba convulsionando el golpe que le metió el guardia de seguridad ¿no? y pues nomás ese fue el acto del vato a ver pero pues cuál sería lo mismo pero cuál sería como tu lógica aunque no te lleven a la cárcel te llevarían a un hospital mínimo para revisar qué tienes sí a lo mejor nada se esperaba como confundir al policía y luego salí corriendo bien rápido pero estaba bien chistado como si te atrapan tú tírate al piso y no hay pedo convulsiones y fíjense la descripción del malandro bueno de los malandros dice dos sujetos de complexión delgada altos y piel blanca entonces para todos ellos que tienen prejuicios de que quién es el tipo de gente que asalta oxos delgado alto tez blanca y yo voy a agregar guapos también entonces no me consta entonces pues esa esa va a ser la conclusión de de las oxo news de la semana gracias por haberme acompañado y recuerden cada 15 días las mejores noticias del país igual ustedes pueden buscar ustedes manden sus noticias más relevantes del oxo qué pasó en el oxo de la esquina de su casa todo puede ser posible en estos tiempos una manera de conocernos es conocer las historias de nuestro oxo más cercano para saber qué tan peligrosa está la colonia así es